El consumo y distribución de fentanilo, conocido en inglés como fentanel, en las cárceles en Puerto Rico sigue en aumento. Los informes de protocolo de autopsia del Instituto de Ciencias Forences revelan que entre enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2022, la peligrosa droga ha provocado la muerte a 75 hombres confinados y una mujer confinada. La secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, dijo hoy que previo al 2020 el Instituto de Ciencias Forences no había incluido el fentanilo en sus laboratorios de toxicología. En esta ocasión lo están trabajando, sí, lo están atendiendo y desde el 2020 hasta la fecha me parece que han muerto 75 confinados por consumo de esta droga. Esta es una droga altamente letal, indicó la funcionaria a preguntas de la prensa. Luego de participar junto a la directora del Instituto de Ciencias Forences, María Conte Miller, en una vista pública en el Capitolio ante la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes. Según el informe de muertes de confinados en el Instituto de Ciencias Forences, entre el 2019 y el 2022, la registración en total fueron 293 muertes de reclusos. De estas, 8 eran confinadas y la mayoría de los fallecimientos, 114 se debieron a accidentes de intoxicación. Otras 131 muertes se atribuyen a causas naturales, 11 fueron homicidios, 15 suicidios, 16 están pendientes de ser determinados y 3 aún no tienen causa determinada de fallecimiento. Escobar, secretaria de corrección, dijo que la prevalencia de fallecidos o de fallecimientos en mujeres es mínima. Por fentanil, me parece que solamente una sola mujer hasta el momento ha fallecido con una sobredosis de esta droga. Lo dijo Junior Muñiz. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. GERREAL GERREAL no le pongo No le pongo Se enrique Pongo D Th E hear lo L